¿Qué te acuerdas de que ahí comimos? Y ahí te arranqué una sonrisa. Diego, pretender revivir el fin de semana de cuando nos conocimos no va a solucionar nuestros problemas. Sí, lo hará. Ya verás. ¿Qué es esto? Y con esto seremos capaces de revivir esta experiencia con completa exactitud. Cada detalle, cada sensación, cada orzasmo. Va a ser lo más estimulante de tu vida. ¡Amor! ¡Oh, no! ¿Cómo comio sabía que estábamos aquí? Tenemos nuestros celulares conectados por GPS. ¿Ah, sí? Me voy a meter esto. ¡No me pegues con el dedo! ¿Y dónde vamos? Al principio de nuestro fin de semana. ¿Pero para qué quieres revivirlo? Si fue un desastre. Bueno, si es que no lo quiero revivir. Lo quiero cambiar. Una segunda oportunidad. Un invento singular. Melo Cotones. Flix Latino. Tu cultura. Tus películas.